qué tal amigos cómo se encuentran espero que perfectamente bien en sus actividades bien y así en su vida personal el día de hoy voy a tratar de mostrar un vídeo tutorial para explicar de una forma un poquito más especializada qué es lo que pueden hacer ustedes con su mini pc android bueno también con una aplicación que es un poco compleja de manejar pero una vez que le cojamos el ritmo pues todos la podemos tranquilamente utilizar con diferentes funciones la herramienta ahora se llama cosa anteriormente se llamaba xb mc por algunos asuntos legales me parece que hubo que cambiarle el nombre pero de todos modos es una excelente alternativa ustedes quizá están diciendo en este momento que hace este señor hablando de android y está con un ipad si es un ipad no lo siento todavía pero ya lo voy a hacer pues dependiendo de las aplicaciones que ustedes tengan pueden manejar tranquilamente ustedes a su mini pc android con el ipad si voy a hacer paso a paso algunas cosas espero que no tenga un poquito de paciencia son principios básicos los que voy a mencionar en este instante pero de todas maneras yo sé que les va a funcionar además de eso está dedicado un poco el vídeo para algunas personas que me han escrito al blog de android fácil diciéndome que por favor haga un tutorial de cómo utilizar el conector usb para corriente entiendo la preocupación porque realmente el puerto usb del televisor no es el ideal es bueno porque tiene el amperaje pero no es el ideal porque ustedes apagan se apaga el mini pc o el chromecast si vuelven a encender y tienen que esperar un tiempo considerablemente largo hasta que se restaure el sistema operativo en este momento voy a mostrarles los elementos con los que voy a trabajar bueno como les mencioné este es mi ipad bueno el teclado del ipad es indiferente es el ipad en sí lo que yo voy a utilizar también voy a ampliar mi teclado inalámbrico y es este en algún vídeo hace mucho tiempo atrás ya se los mostré este es el mini pc android me encanta este accesorio es uno de los mejores para mí desde mi punto de vista compite mucho con lo que hace el chromecast es el cable bueno este cable me vino dañado pero a mí en lo personal este cable me sirve para el adaptador de corriente y tengo este pequeño extensor para que tengo este extensor si ustedes vieron las noticias recientes podrán haber notado que el chromecast ya viene de una forma diferente para conectar el hdmi si ustedes tienen el televisor lo pueden ver atrás yo digamos que lo voy a conectar así en la parte de atrás obviamente sí si le cae un objeto pesado se rompe entonces es ideal tratar de comprar uno de estos aparatitos para que pues simplemente ustedes lo conectan ahí y le dan en la parte posterior obviamente en el puerto le dan una curvatura para abajo es más pueden incluso a subir la antena si lo desea sí para qué para que tengo todos estos elementos la verdad del caso es que voy a indicar paso a paso cómo conectarlo y después al final les voy a mostrar el xbms o el código para que vean la aplicabilidad práctica que se puede tener tengan por favor un poco de paciencia además de eso si tienen dudas adicionales por favor haga en los comentarios del vídeo del blog ustedes en la parte posterior del mini pc android bueno en su caso si tienen un chromecast también puede ser voy a tratar de no dañar un poco si van a ver una pequeña señal que dice DC voy a tratar de enfocarlo para que no tengan problema en él y ahí está dice DC está obviamente la ramurita así pueden conectarlo ahí aunque también pueden conectar en este otro que dice usb yo no recomiendo eso porque pueden dañarle algún conector pero si se equivocan no importa la verdad es que funciona igual pero traten de tener cuidado y conectar las cosas como son y dónde son en este momento lo acabé de conectar si ahí está y este otro lado el que es el usb tengo que darle corriente yo había dicho en una ocasión anterior que utilicen por favor el adaptador de corriente el adaptador de pared si uno de un amperaje específico pero la verdad es que algunos causan problemas si ustedes tienen el ipad yo en este momento no tengo el el conector del ipad si pero si ustedes tienen el del ipad si utilizan ese que es muy bueno y lo tienen siempre a la pared a ver qué es lo que voy a hacer en este momento voy a mostrar dónde lo que debo de conectar voy a hacer un acercamiento en la parte de acá para que lo puedan ver bueno seguramente están viendo la parte posterior de este es un receptor satelital si ustedes pueden conseguir un sintonizador hay diferentes en diferentes modelos pero la mayoría se parece entonces aquí por ejemplo yo tengo un puerto usb que prácticamente no lo utilizo para nada entonces como este receptor satelital lo tengo siempre prendido casi las 24 horas del día cuando no lo utilizo simplemente lo desconecto desde el switch este si ahorita está apagado pero lo recomendable es emplear una fuente externa el fabricante de este mini pc recomienda que se emplee un ordenador personal pero ustedes no van a tener el computador u ordenador prendido todo el tiempo si entonces lo que hago simplemente es conectarlo ahí si este hdmi sale bueno este no tiene nada que ver si este es el hdmi del receptor que va a una de las líneas del televisor si entonces yo lo voy a prender y ustedes espero que puedan verlo aquí se va a prender un poquito aquí se va a prender un poquito y junto con al lado perdón al lado de este pequeño botón si este botón es una especie de rc bueno cumple otras funciones voy a prenderlo con este de acá bueno es muy difícil que lo puedan ver porque en realidad es es casi imperceptible voy a tratar de acercarlo por acá bueno espero que lo puedan ver en verdad si no lo pueden ver créanme así en la parte donde está el botoncito en la parte inferior hay un pequeño agujerito bueno espero que lo hayan podido ver en realidad si está prendido una vez que esté prendido esto pues ustedes ya podrán ver tranquilamente cualquier cosa ahorita lo voy a apagar porque todavía no lo conecto si tengo que conectar este hdmi a la parte posterior voy a darle la vuelta en este momento no estoy conectando en la parte posterior y ahora voy a disponer no aprender aquí ya van a ver obviamente los foquitos del decodificador que se prende bien está funcionando ahora lo que me resta simplemente es prender el televisor y ver lo que aparece voy a apagarlo nuevamente porque quiero que vean todo el proceso desde el inicio muchos me han pedido que haga por favor paso a paso y básicamente es lo que estoy haciendo a ver estoy aquí voy a prender el decodificador en este momento si seguro que no van a poder ver ustedes nada voy a prender el televisor estoy buscando la línea en donde está conectado y está aquí ese es el boot del mini pc android quiero comentar de paso que alguien me hizo una consulta de que no pasa de ir el boot si tú estás viendo este vídeo te voy a mencionar que a mí me pasó una vez lo mismo no pasa de ir el boot en un inicio cuando yo compré se apagaba incluso y se reiniciaba y no pasaba el problema era el adaptador de corriente el usb así que yo te recomiendo que cambies a otro que lo pruebes si aún así probando incluso con el usb de un ordenador personal sigue sin acabar de reiniciar pues tendrías que utilizar una aplicación especializada para recuperar el rom básicamente esto va a demorar un poquito ya lo voy a retomar listo es el interfaz es algo bastante atractivo modesto este es un android si no me equivoco 4.1 no es un kit kat pero los nuevos los nuevos si vienen con un sistema operativo un poquito más actual qué es lo que voy a hacer aquí espero que puedan divisar algunas cuantas funciones que yo voy a emplear este control remoto sin alámbrico y es exclusivamente para este para el mini pc porque vino con un pequeño dongle si te regresan el vídeo van a ver que estaba conectado una piecita en el puerto usb normal si en realidad es el receptor inalámbrico de esto qué es lo que voy a hacer aquí voy a tratar de ver películas de forma inalámbrica previamente debo mencionarles que tengo un disco duro inalámbrico ahí tengo una gran cantidad de películas es apenas de un tera pero estoy por ampliarlo es la gran ventaja que tiene este disco duro voy a tratar de mostrarles a ustedes en este instante si es bueno y es malo es bueno porque no necesito cables y es malo justamente por eso porque yo requeriría un cable compuesto hdmi para que pueda conectarse al televisor pero bueno lastimosamente no es así que tengo que conformarme con lo que está este es el disco duro que les comenté es un neger centria lo pueden ver en la parte superior si voy a acercarme para darle la vuelta un poco voy a alejarme también un poquitín espero que puedan ustedes apreciar algunas cosas características esto les puede servir a ustedes si quieren realizar el nuevo tipo de tareas cuál es la ventaja si ustedes compran varios de estos mini pc y conectan en distintos televisores con un solo disco duro que tengan ustedes ahí almacenadas pueden hacer que los demás vean cualquier película que deseen es decir alguien en una habitación una televisión puede estar viendo en los magníficos o cualquier otra serie o superman en otra habitación pueden estar viendo la película del hombre araña y algunas cosas claro que obviamente necesitan ustedes un disco duro de gran velocidad los actuales ya lo tienen porque caso contrario se les va a trabar un poco la reproducción de la película bien estoy aquí con mi disco duro voy a dar la vuelta teniendo cuidado que no se me vaya a apagar bueno no puedo darle por entero la vuelta de 360 grados voy a tratar de hacer lo máximo posible por el otro lado quizá aquí bueno todavía está con el plástico no lo he sacado ya están puertos usb yo les voy a comentarles algo adicional yo compré este Nesgir Refubishet Refubishet es reparado por el nuevo fabricante puede funcionar bien puede tener algunos fallos el usb que está aquí y este de la micro sd si vinieron fallosos así que uno de estos me dañó a una micro sd y ya no lo pude recuperar le hice un pequeño corto este de acá arriba también le dañó un pendrive usb así que estos puertos prácticamente los tengo libres yo les recomiendo ustedes que no compren Refubishet porque en realidad van a tener problemas con uno u otro dispositivo en este caso en la parte posterior bueno tengo las conexiones vamos a ver si es que disculpen en lo que está de polvo porque la verdad es que no lo he utilizado a tiempos esta Nesgir es una maravilla porque funciona también como un router si yo traigo para acá mi cable del router principal de internet lo conecto aquí y desde aquí yo podría distribuir a otros ordenadores de aquí no hay nada más para emplear aquí está una fotografía y que me dicen que yo puedo meter el disco duro por un lado ahorita está uno de es un SATA de un terabyte eso si lo puedo hacer por acá está aquí no se si pueden ver este es el disco duro este es un pequeño tope el tope es para que el disco no se venga para acá y es muy interesante muy muy interesante ah sí ah 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 ¡Gracias!